Muy buenas amigos, os traigo un vídeo de Counter Strike muy fresquito, ¿vale? Os tengo que pedir disculpas antes de nada, ¿vale? Porque resulta que mientras que lo estaba grabando, he empezado a notar que tenía como momentos en los que se me friceaba un poquito la pantalla, ¿vale? Y esos momentos en los que se me ha friceado son efectivamente los momentos en los que en el vídeo se ve también un poquito esa congelación, ¿vale? Entonces, no pasa mucho, no está mal, pero es que la partida ha sido muy buena y entonces he dicho, bueno, pues mira, la dejo y ya está, total. Ya que voy a jugar una y que la voy a grabar, pues ya la dejo y listo. Así que, lo dicho, espero que lo disfrutéis. Chao, chao. Un competi, un competi, my friendos. A ver, parece que estoy un poco más centrado. Me está diciendo lo del tema de lo del pin y no debería, yo que sé. Estoy teniendo problemas con la conexión, ya os dije. Así que no sé. Me dieron esto, lo del graffiti precintado. No sé. Me parece un poco mierda. Para que no me vas a engañar. Es que lo del tema de los grafitis, la verdad que no lo entiendo. Lo entiendo un poco como lo del tema del disrespect y poco más. O sea, no sé qué utilidad tiene poner un graffiti, sinceramente. Aparte que son normalmente de... O sea, normalmente no, son de 50 cargas. Con lo que no tiene mucho sentido, no sé. Es en plan de... Toma, esta puta mierda para vos. Y ya está. No vale para nada. No sé. Y es un poco como mediodía. Así que veremos a ver lo del tema del conectar como esto. Uy, mira. Has tenido suerte. Parece ser. Vale. Perfecto. Vamos para adentro. A little bit of miraje. Qué raro, ¿verdad? Que nos toque un miraje. Lo iba a haber quitado de la lista de posibilidades. Pero al final lo he dejado. Como no sabía si iba a probar a grabarlo o no. Pero al final he probado, amigos. A ver, el uso de la CPU es del 10%. Si no es a nivel del... Del procesador. Lo que pasa es que hay veces que yo que sé. El counter chupa mucho de imagen. No entiendo por qué. Vale, empezamos en el lado terror. Esto me gusta. Venga. Calentemos, pues. Madre mía. El rico spray. ¿Os habéis dado cuenta? El War Machine este sabe utilizar el AWP. Ok. Vamos a calentar con el AWP. Ya que no lo utilizamos nunca. Practiquemos, pues. Oh, Dios. Dios, qué malo soy con el AWP. Está bien. Interesante. Ok. He matado porque estaba en una posición en la que contaba con bastante ventaja, la verdad. Vale, estamos bien. Vale, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien, amigos. Vamos a ver qué tal va la ronda de pipas. Hola, equipo. Hola, mis amigos. ¿Gobi? Sí, vamos a ver. Venga, la primera vez, el equipo se ha puesto de acuerdo. De momento esto, al principio siempre es todo como muy bonito. Luego es cuando empiezan los problemas. ¿Quién se habla? Ahí vamos, una persona. ¿Quién se habla? 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 Sí, está bien. Vale. Miremos corta. Paso más, simplemente por mirar un poco. Hasta luego, primo. Más ruido no podía hacer. Aparte. Y nos hicimos la ronda, amigos. Nos hicimos la puta ronda. Sí, señor. Vale. Ha estado bien. Ha estado bien. No lo vamos a negar. Vamos a ir con la UMP. Ay, Dios. Uno más para el Ace. ¡Qué putada! Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a... Ok. La bomba va por palacio. No soy muy partidario de que la bomba vaya por palacio nunca. Pero bueno. Aceptaremos pulpo como animal de compañía. De hecho, un poco de tapón. Vale. Oof. One in TT. One in connect. Two in connect. Two in connect. One's here for 75. 25. Eight. I'm loading the bomb. One more guy. Tag. Stairs tag. No, he's on stairs. He's on stairs. 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 No sé cómo he fallado eso. Y la verdad es que ahí no tenía que haber ido a piquear. Ah, no tiene que haber ido a piquear. Oh, no tiene que haber ido a piquear. Ah. ¿Tiene que haber defuso? Sí, sí. No tiene que haber tiempo. Una putada. Pero bueno, lo hemos intentado, amigos. Ha estado bien. Ha estado bien. No ha sido todo lo bueno que podríamos esperar. Eh, yo creo que voy a seguir a UMP. Me gusta la UMP. Ok. Llevamos una UMP. No sería necesario hacer un rush, la verdad. ABP. No sería necesario. No sé. A ver, podemos jugar un poquito con el AIM. Pero. Los amigos se han frenado. Esto no es un rush. My friend. Venga, avanzar, avanzar. Vale. Ah, mierda. No me le he creído suficiente el tema de darle con la UMP, pero bueno. Pensaba que le daba más de lo que le he dado al final. P90. UMP, tío. ¿Quién más no sabe de alguna uva? No, 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 no. Venga. Afortunadamente no. Si hay alguien sabe cómo tirar los humos, yo la verdad que no tengo mucha idea. Podemos entrar. Vale, podemos entrar. Bueno, en City. A point. He oído lo del Jungle. Y me he emocionado. Pero he hecho una puta mierda. Lo sabéis, ¿verdad? Venga. Madre mía, ¿cómo suena ese SVP? Madre mía. Madre mía. Ha tirado un buen spray, pero no sé. Se le ha quedado de aquella manera. No pasa nada. Creo que va a ser momento de sacar la P90. No pasa nada. Creo que nadie tiene humo. Ahí vamos. Sí, espera. Ahí está. Voy a lanzar. Vale. Ey, ey. Go. ¡F***! Vale. Hay que empezar a comprar armas que no sean de ruseo. No sé. Una AK, por ejemplo. Me emocioné, he empezado a jugar un poco regular. Hay que centrarse. Me encanta poner música. Gracias. Es posible que gracias a eso me pongan a un avisito. Gracias. Venga. Intentemos de nuevo B. ¿Dónde vamos? ¡Vamos! B. Ok. Ok. Poggle, mid. Flashing, DB. I'm throwing a flashback. Vale. One flash. 1 forest El problema es que ahora mismo no veo un pit home El último está en apartamentos, dicen Y nos la llevamos, si señor Yuhuu Bien Bien plays No se ha dicho nada de ellos ¿Rash? ¿Ha dicho Rashmid? Go be again, please Venga No, eso de hacer un rush por ahí a mi, yo que se No se Oh, mierda Piños, tío ¿Dónde, tío? No lo he visto ¿De dónde nos ha fallado? Ah, por debajo a lo mejor Por underpass Vale, vale, vale Es que se lo conozco como ratas Entonces Se me ha ido un poco el castaño No he mirado para atrás Tenía que haber mirado para atrás, pero bueno Ese sería el DB que ha venido a hacer el support Y que alguno tendría más que haber mirado en aquella dirección Vamos a tirar un AK aquí ¿En serio? Vamos a ir Vale No sé si me gusta especialmente esta idea, ¿vale? O sea, no lo sé Y tampoco tengo ganas de que se hagan un pinchito, ¿sabéis? Vale Bueno en City Y bueno en Jungle Voy a cortar la posible rotación por aquí Lo he visto, lo he visto Ha pasado uno por allí por el fondo Oh, tío Vaya spray he metido ahí con el dedico He hecho un ratonazo Si no te han oído Te van a oír Drop to EVP Drop to EVP You'll die TX, TX, and port Ah, vale, güey Ah vale, ok Walk or something No Fun I am landing the bomb Arm Arm Has been planted We've lost this one Can't watch sight name He can't see you He can see your weapon Go 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 Mejor. Más feliz. Más diversión. Creo que en esta ronda, tal y como hemos sido, creo que les hemos ganado tres seguidas, así que deberían de hacer eco. Esto creo que era aquí y aquí. Bueno, se me ha quedado un poco corto, pero la idea estaba ahí. Vale, el DCT está muerto. No, tío. Half-life in city. Vale, es el último. Nice. Nice. Este soft banana juega bien, me gusta. Buena gente. Mejor persona. Vale. Yo que sé, cogemos la granada. Por si acaso. Creo que es un poco más arriba. Donde hay que lanzarla, pero bueno. Vamos a intentarlo. Llevo yo la bomba. Como salga uno, no se hace un pincho, lo sabéis, ¿no? Vale. Ha salido. Ponen city. Short, short, short. Watch out. Have we found the bomb? Found the bomb? I got the shot. Watch him, watch him. I got the CT, I got the CT. Madre mía, que bien cubrir, amigos. Que bien cubrir. Don't go. Yeah, yeah. Jungle, 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 I see him. Throwing fire. Vale, si sale de aquí deberíamos de poder hacerle algo. Oh, estaba a la izquierda. Sorry, my fault. Ay, pensaba que estaba a la derecha. He visto el último... Run, 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 run. Run, run. Run. Me dan una estrellita. Por the explosion. Sorry, I kill you. I really love that 10 for A1. Me lo he cargado con nuestra propia bomba. Es lo que tiene. I kill you. Let's go, B. Bueno, el equipo la verdad que en líneas generales está... Está bastante coordinado. Me ha gustado la idea porque esta ronda seguro que tienen que hacer eco. Y vamos a... Vamos a hacer aquí una entradita de estas curiosas. Vale, buena. Bueno, amigo. No veo un pijo. No veo un pijo. No veo un pijo. No veo un pijo. Oh, tío. Uff. No he podido hacer nada ahí. Me tenia que haber ido para atras con la bomba. No puedo hacer nada, hombre. Te crees en ti. Ahora no te crees en ti. Shift, walk, shift, walk, shift, walk. Duelo de OVPs. Lo que pasa es que nosotros solamente tenemos a uno y ellos son tres. Así que... Probablemente... A nuestro amigo el ruso se lo van a pelar. Madre mía. La mira se oye, ¿vale? Es una de esas cosas que con cascos... Vale, buena, 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 buena. Madre mía, el bueno. Dios santo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uff. Holy fuck. Ha estado cerca eso, eh. Madre mía, Neo. Se ha escapado de todas las balas, tío. Ha estado bien. Ha estado bien. I go. I made again. Sword, last hit. I swear to you mid-c, cross save. Thanks. We're all gonna climb. See. And then I'll molly jungle, so no... I'm throwing smoke. Throwing fire. Jungle molly. Go, 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 short. Go short. I'm throwing a grenade. Me gusta protegerme con gente, ¿sabéis? Es que a ninguno de mis colegas les apetece venir por este lado. Parece ser. Vamos a mirar por si acaso queda alguien más por aquí. Que parece ser que no. Plantemos felizmente. Sandwich, tal vez. Oh, que ha sido plantado. Vamos a ir. God damn. Eh... ¿Qué nos queda? Last box is... Ok. Sorry, sorry. Nice. Good. Uff. Vale. Me he puesto un poco por medio en ese último disparo. Ha sido más mi culpa que otra cosa, ¿eh? De hecho, no sé si me habrá llegado a dar el compañero. Si me ha dado, es culpa mía 100%. Vamos a ir abajo, sí. Vamos a ir a la cara. ¿Quién tiene Flaltenex? Yeah, sí. Me ha dado, sí. Hábé salsa. No vamos a tirar ninguna flap, pese a ser, ¿no? Vaya piñas, mis amigos. Vale, he visto pasar a uno. Uno para el conector. Vale. Me he quedado ya trancado, tío. Iba a decir arco. Se me ha ido ahí. Bueno, esta partida va bien. No sé qué han dicho. Ronda 13. Vaya humo. ¡Joder! Ninja, ninja. No quería disparar porque estaba ahí el compañero y es que me lo volaba. Al compañero. ¡Bah! Tenía que haberlo reventado y punto, sin pensar. Pero bueno, no pasa nada. Hasta bien. ¡Vamos, jungle! ¡Jungle, jungle! Vale. ¡Jugle, jugle! ¡Jugle, jugle, jugle! ¡Jugle, jugle! ¡Jugle, jugle! ¡Oh, my God! ¿Really? Ha hecho el prefire demasiado pronto. Ha sido demasiado pronto ese prefire. Pero bueno, no pasa nada. ¿Pero bueno, no pasa nada? Sí, sí, sí. Desde luego está diciendo al colega, dice... Control del sprite de Global Elite. Desde luego. Ha sido muy triste. Ese control del sprite. Pero bueno, es que... ¡Venga! ¡Ah, de nuevo! Dicen. ¿Ninja o... o behind? ¡No, tío! ¿Cómo puedo fallar eso? ¡My bad! ¿Cómo he podido fallar eso, tío? Además que lo he pillado recargando y todo, tío. Son... City. Sí, tío. Vale, buena. ¡Buen trabajo, chicos! Ha estado bien. ¡Uy! Cállate. Tenía una manchita en el... Menos mal que me ha pillado en el descanso. Tenía una manchita en el teclado. Le estaba dando y era justo la tecla de Windows. Así que se me ha salido. Vilmente. Va. A ver si quiere cargar esto. Venga. Pon la cabeza. Vamos a ver. Ok. ¿Estamos russiando? ¿O estamos haciendo un... Sneaky-peaky-like? Creo que nadie va a ir a medio. 1, 2, 3, 2... ¡Losotando fuego! No sé si me termina de convencer esta composición. Va a ser... B, B. Sí, B. ¡Losotando! ¡Russiando! 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 Están dando la vuelta, entonces. Vale. Ha sido buena. 11-5. Tiene pinta de que esta partida va... Va a ir bien. No sé si me entendéis. Esas sensaciones que te dan. Vamos a echarle una de humo. Aunque sea, por si acaso, vienen a russiar ahora a B. Se lo cortamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Voy a intentar. Venga. Vale. Si quisieran venir a rasear, los cortamos, al menos. Nosotros dejamos. 0-0. Vale. Me he llevado a dos. Y otro lo he dejado tocado. No hagas eso, tío. No hagas eso. Se ha comprado una Bison Vale, bueno, 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 ahí Tenemos equipo, señores No sabía si se iban a ir hacia atrás, por eso me he ido a la cámara de esa persona Porque digo, lo mismo hacen aquí una por detrás Que esas son siempre bastante jocosas Venga, vamos allá Me han dejado solo en B Así que ya podemos defender bien No, 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 no No, 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 no Vale, la bomba está en A Creo que me voy a perder toda la acción de esta ronda No la hemos perdido toda Bueno, no pasa nada No pasa nada De hecho que si alguien podía dropear ¿Qué quieres? Te dropeé, hombre Oh, lo haces, no lo haces ¡Muy bien, muy bien! Ah, vale, estaba pidiendo que le dropearan Y es que la habían dropeado ya Vale, vale, vale Pues no me la voy a jugar Vamos a hacer aquí un poquito la guarrita esta Quiero pasar Le dan la cabeza, tío Noventa y nueve Me cago en la puta One HP Si, lo ha soplado y lo ha matado Si, lo he dejado a noventa y nueve O sea, lo he dejado a uno, eh, vida Te he quitado noventa y nueve Oh, se lo ha cargado a través del... No, pensaba que lo había matado a través El otro equipo está botando un tiempo muerto No sé por qué Vale, nos comemos un tiempo muerto El otro equipo se está organizando Le faltan tres rondas Supuestamente Pero el soft banana este, bueno, eh 24-3-12 Va muy bien Estaría bien hacer algo más A ver si termina esto No sé si cambiar un poco o ir a A Lo que pasa es que... A ver, llevo una P90 No llevo nada tampoco Están poniendo los hacks, chicos Cuidado Están poniendo los hacks Están poniendo los hacks Están poniendo los hacks Que no... Que no sé Sería extraño, ¿vale? O sea, me imagino que alguien Si están en pre-made o algo Habrá dicho uno Por favor, necesito ir al baño Me estoy meando Y entonces habrán decidido hacer un tiempo muerto Pero no sé Da un poco de miedo Cuando vas ganando de tanto Que de pronto te salte una cosa de esas Da un poco de miedo Flas en B Probablemente... B, 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 B B, 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 B Sí, la B ¿Quién va a ir a la mitad? ¿Quién va a ir a la mitad? ¿Quién va a ir a la mitad? Sí, la B B, B, B B, B Casi, la B ¡Más! ¡Más! No sé, no sé qué es lo que están hablando. Estaban ahí, es que no me he enterado, realmente. He hecho por prestar atención, pero no me he enterado. Vale, creo que sonaba como un piano. Pero es que no me fío de los lurkels, ¿sabéis? Quizá haya venido lento, no lo voy a negar. Y ya estaría. Hasta luego, primo. Última ronda, vamos a verlo. A ver si somos capaces. ¿Por qué se viene ahora a este hombre para acá? Nunca lo sabremos. Bien. Bomba caída y gente muerta. Esto... It looks good. ¿Qué se dice? Vamos a ir detrás del soft banana. Oh, nos han matado los dos. Oh. Qué cagada. On left. Ya estaría. Perfecto, chicos. Pues hemos ganado. 26, 7, 15. Ha estado bien. 7 estrellitas. Me imagino que me habrán puesto a jugar con platas. Casi seguro. Como yo. O sea, me refiero que no habrá ningún... Ningún Nova. Efectivamente. Se notaba bastante. Y un sin rango en nuestro equipo. Bueno, pues partidita de nada. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. No. 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 Gracias por ver el video.